Este es el reconocimiento que la Facultad de Ciencias Médicas entregó recientemente a la rectora de la UNA, Julieta Castellanos, por su aporte a la democracia, convivencia ciudadana y combate a la corrupción, en el marco de la inauguración de la 19ª Jornada Científica y VI Congreso de Investigación de Ciencias de la Salud. Señora rectora, la placa que hoy se entrega en nombre de la Facultad de Ciencias Médicas dice así, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Médicas, Unidad de Investigación Científica, UIC, le decimos nosotros en la Facultad, XIX Jornada Científica y VI Congreso de Investigación de Ciencias de la Salud. Un homenaje a la rectora magnífica, Julieta Castellanos, por impulsar la democracia, paz, seguridad y transparencia en Honduras. Tegucigalpa, 19 de septiembre de 2012. Una persona de carácter firme, de un liderazgo con visión estratégica, con una gran capacidad de trabajo en equipo, de guiar esos equipos hacia objetivos institucionales y desde el logro de la consolidación de los objetivos, particularmente en la universidad, ha conducido a las diferentes facultades y centros regionales para que en este momento estén en la capacidad de hacer propuestas de solución a los graves problemas que han aquejado históricamente en este país, en las áreas de seguridad, en las áreas de educación y con esta gesta histórica en la última etapa que se está desarrollando en materia de salud pública. El tema central de esta jornada es la investigación científica para el abordaje de la inseguridad, violencia y criminalidad impartida por la rectora Julieta Castellanos. Nuestro país está atravesando momentos muy difíciles. Se considera por estudios que se han hecho en hospitales psiquiátricos que la demanda de atención por patología psiquiátrica ha aumentado en los últimos años. Quiere decir pues que de alguna forma hay factores que tienen que ver con la pobreza, con la inseguridad y que de alguna manera mucha gente expresa esa inconformidad de manera violenta. Creemos nosotros que este tema en esta jornada se va a estudiar con más detenimiento y posiblemente las conclusiones sean una contribución al pueblo hondureño de parte de la Facultad de Ciencias Médicas. Durante la conferencia la rectora Castellano dio a conocer la importancia del aporte de la academia en búsqueda de soluciones a este fenómeno. Este tema sin lugar a dudas involucra diferentes áreas del conocimiento, la medicina, la economía, las leyes, la convivencia social, el Estado de Derecho, sin lugar a dudas el tema de la violencia y la inseguridad, desde un enfoque integral impacta todas las áreas del conocimiento y obviamente el enfoque desde la salud es un enfoque sumamente vital porque hay víctimas de la violencia que no llegan al hospital, llegan a la morgue, pero hay otras que llegan al hospital y fundamentalmente al hospital público. y puede estudiarse diferentes aristas de este problema. Así que un tema pertinente en el país que está impactando la vida de miles de personas. Ramón Morales, UTV.